...delincuentes que interrumpen un acto escolar y al escuchar los disparos observen lo que va a pasar Un acto en homenaje a San Martín va a terminar de la peor manera Sí Me parece que son tiros Así llevan los chicos adelante un acto escolar El homenaje a San Martín que tiene de fondo tiros Dos hombres que se cruzaron en moto y aparentemente esta vez no dispararon contra el colegio donde estaban los chicos sino en una vivienda lindera pero cualquier bala hoy puede matar a un menor, a un papá Está Joana Don con esta información que realmente Joana nos estremece ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué más tenemos que saber de esto? Guillermo, equipo, buena mañana para todos Así es, esto pasó el martes a las 4 de la tarde como bien relatabas en el medio del acto al homenaje al general José de San Martín estaban los alumnos allí recitando incluso con la marcha de San Lorenzo de fondo los padres viviendo el acto, acompañando, grabando normalmente hasta que el impacto del ruido de las balas interrumpieron este acto un acto que por supuesto en el momento no sabían que era lo que escuchaban si eran impactos de bala si era una moto que estaba cortando con el caño de escape enseguida el acto se tuvo que disolver y los menores y también los profesores, maestros que estaban participando del acto escolar tuvieron que ingresar de urgencia en un salón a resguardarse un salón que se llenó de alumnos con preguntas ¿qué había pasado? los más chiquitos preguntando ¿por qué se habían ido todos? ¿por qué no habían continuado con el acto? ¿por qué habían interrumpido todas esas rimas que se habían estudiado para ese momento? pero es una barbaridad porque, a ver nos dicen que fueron más de 12 detonaciones o sea que en una ráfaga agarrás la vivienda y también el colegio pero me permitís porque Joana vos nos pasaste un contacto de último momento atención que es Julieta la mamá de uno de los chicos que estaba allí nos está escuchando señora, ¿cómo le va? hola, ¿qué tal? buenos días bueno, impresionado por esto ¿usted estaba allí adentro del colegio? sí, sí, sí ¿y cómo se vivió? la verdad que fue fue muy confuso fue cuando nos dimos cuenta lo que pasaba nos queríamos ir enseguida ¿pero irse puede ser más peligroso? porque los delincuentes estaban afuera sí, sí no lo que lo que queríamos corroborar es que estuviera la policía una vez que vimos que estaba el operativo le pedimos a los directivos si podíamos retirar a los chicos y irnos Julieta te escucho con un bebé ¿estabas con toda tu familia ahí adentro del colegio? sí, estábamos todos había familias completas en la escuela fue todo fue todo muy muy conmocionante nos miramos todos los papás no entendíamos si venía del sonido del mismo audio porque había nenitos que habían participado en ese en ese en ese número que la nena la nena que está hablando anteriormente habían pasado unos compañeritos vestidos de granaderos habían levantado el sable y pensamos que era sonido del acto del acto claro y mi marido me dice no están disparando sí ahora Julieta ustedes a ver entiendo que hay una una modalidad que es como una normativa allá en Rosario que es apenas se escuchan tiros tirarse arriba de los chicos me dijeron que en algunas zonas del salón eso pasó otros pensaron que formaba parte del acto ¿qué fue lo que ocurrió? no, mira yo por ahí este no sé si hubiera preferido que los chicos se tiren cuerpo a tierra yo lo que decía ayer en una nota es que ellos conservaron la inocencia de no saber que era lo que estaba pasando o sea para que no les arruinen el acto para que esto no quedara como que terminó en un tiroteo tal cual de no corromperles esa inocencia de que pudieran terminar el acto el acto ya terminaba de lo que se ve en el video que la nena está charlando cinco minutitos más y terminó lo que sí por ejemplo la vicedirectora la dejó terminar y enseguida nos dijo que los chicos vayan a los salones de manera ordenada y ahí nos dieron las indicaciones de que bueno una vez que llegó la policía ya nos podíamos no podíamos retirar ahora Julieta llama la atención la naturalidad con la que la chica escucha los balazos mira hacia atrás para ver si los adultos van a tener una reacción y sigue con su monólogo los chicos en Rosario están acostumbrados a escuchar tiros todos los días mira es la primera vez que nos pasa en esta escuela por lo menos si estamos acostumbrados de hecho yo recién estaba mirando acá el noticiero local y a la vuelta de mi casa había motochorros que pasaron y le robaron a un muchacho que se iba a trabajar a las seis de la mañana eso ahora hoy eso fue hoy sí estamos acostumbrados a esto lo que nosotros pedíamos como como papás al difundir el video era que nos cuiden que cuiden a nuestros hijos cuando estaban en la escuela más allá de que sabemos que las balas no eran para el colegio pero pasaron por al lado la casa está en lindera a la escuela a ver Julieta para entender de lo que estamos hablando usted dice que pidieron seguridad y custodia para que los chicos puedan hacerle el acto en homenaje a San Martín o sea sí, sí para que puedan ir a la escuela básicamente para que puedan ir a estudiar a crecer a aprender a formarse eso es lo que queremos porque o sea acá está todo lindo en la ciudad ponen lucecitas LED y con eso nos arreglan pero no es así o sea no solo en el día de un acto sino que todos los días ustedes piden por favor que las escuelas estén resguardadas porque puede haber una balacera todas las escuelas o sea es la primera vez que pasa en nuestra escuela pero no es la primera escuela que pasa por algo así ahora cuando se escuchan los tiros vos decís no hay que corromper la inocencia y es verdad pero después esto se habla para que ellos tomen conciencia o lo dejaron pasar para no arruinarles el día no, no, no yo no o sea en casa por lo menos estuvimos charlando en su salón de alguna manera son chiquitos por lo menos mi hija es segundo grado lo hablaron de alguna manera que ellos pudieran entender no sé los otros grados calculo que también lo han hablado lo hablaron ayer a la entrada las directoras hablaron y le dimos gracias a Dios que él nos cubrió nos protegió estábamos todos en el mismo lugar no había porque nosotros tenemos salones por calle Bolivia y por calle La Paz que es la esquina o sea podría haber pasado cualquier cosa sí Johanna querés preguntarle algo vos que estás allí tenés más datos no la estamos escuchando a Johanna se te cortó el audio Johanna a ver qué pena pero bueno este es un a ver un testimonio que nos brindó Johanna Don Julieta a ver simplemente para decirte los chicos volvieron a clases o están esperando a retomar la calma no ayer volvieron a clases normal porque el martes durante la noche la escuela gestionó un móvil policial con la policía y bueno el Ministerio de Educación lo gestionaron como pudieron con las herramientas que pudieron y ayer hubo un móvil policial en la escuela así que bueno de todas maneras aún así hubo familias que decidieron no mandarlos a los chicos a la escuela por el temor y es lógico a ver Johanna ahora te podemos escuchar bueno eso eso creíamos ya vamos a volver a Rosario porque la verdad que Julieta es preocupante uno no tiene que naturalizar este tipo de hechos pero entre lo que está pasando con las bandas organizadas de delincuentes que entran a comercios los tiroteos en Rosario estamos viviendo una época de intranquilidad y de inseguridad la cual en algún momento tiene que terminar yo decía este país se tiene que ordenar de alguna manera y fundamentalmente que los chicos vayan al colegio sin pensar que los pueden matar que puede haber una bala suelta porque no es la primera vez que ocurre esto a mi te digo la verdad se me parte el corazón de ver a los chicos vestidos de granaderos la dama antigua honrando a los fundadores de nuestro país para ver como terminó el país hoy es una guerra y lo que estamos viviendo perdón lo que se escucha lo último de lo último que termina de decir la nena es que estas son las enseñanzas que nos deja San Martín es irónico exactamente pero si ponés otra vez poneme a pleno con los tiros para que Julieta escuche a ver porque hay un hombre que dice creemos ponelo a pleno a ver si ahí lo tiene me parece que son tiros me parece que son tiros y eran tiros Julieta y eran tiros bueno yo decía no se puede naturalizar esto ahora si Johanna a ver si para la despedida podemos tener tu testimonio desde ahí como les decía fueron dos personas a bordo de una moto que circulaban por ahí y este dato no es menor uno de ellos manejaba los dos con casco manejaba el de adelante mientras disparaba con un arma de 9 milímetros de calibre 12 impactos de balas contra esta vivienda y el de atrás iba filmando la balastera de esto podemos hablar de que seguramente tenga que ver con algún ajuste de cuentas algún sicariato alguna deuda impaga pero estamos hablando de una vivienda que está ubicada a 20 metros de este colegio de establecimiento educativo en donde asisten no solamente alumnos de jardín sino también de la primaria y esa vivienda que se sabe vivirían sicarios ahí narcotraficantes la información que se supone que tiene que ver con a lo mejor algún ajuste de cuentas por eso por lo llamativo de que la persona de atrás iba filmando mientras adelante manejaba y giraba diciendo el paso de bala esto presente del jefe de policía recabó los testimonios de la gente y de ahí pudieron sacar esta información lo que están ahora aquí ya tratando de vigilar es que si hay cámaras de seguridad que hayan recitado este ataque que por supuesto no fue la institución pero que sabemos que también puede pasar efectivamente en la ciudad de Río muchas gracias Joana era necesario saber a quien le habían disparado y gracias Julieta también por tu testimonio y esperemos que esto no se repita 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 Gracias.